Hola amigos, pues el día de hoy vamos a checar esta figura de Spider-Man 2099, también conocido como Miguel O'Hara, que perteneció a esta película de Across the Spider-Verse que ha sido bastante popular en este año. Por aquí vemos a los tres personajes principales que bueno, como ya sabemos, esta producción estuvo plagada de seres arácnidos. Por la parte de atrás vemos aquí al personaje con su súper telaraña aquí, que no sé, más bien parece como un plumero va a sacudir algo. Pues vamos a abrirla. Pues aquí tenemos la telaraña en un bonito color rojo, más o menos rígida. Y aquí tenemos ya al señor O'Hara, que bueno de primera podemos decir que es totalmente maciza como suelen ser estas figuras básicas. Tenemos un pintado bastante decente, no veo ningún error de pintura de primera impresión. El logotipo del pecho creo que está muy bien logrado, tiene un poquito de relieve, se ve bien pintado. Bueno, claro, ahí hay unos pequeños orificios en los que a lo mejor no entró tan bien la pintura, pero no es nada que se note. Por la parte trasera vemos que lograron darle una muy buena continuidad. Aquí continúa la araña. Todo este, toda esta gareca que tiene, se ve muy bien, muy bien formada toda su espalda. Miren la súper musculatura que tiene acá, no veo de aquí, acá está, está, está como moratado, está como achipotado. El amigo, como que le dieron muchos trancazos acá, no sé, y se le puso acá todo hinchado. Esto no es normal, amigos. Vemos aquí que tiene estas cosas que no me acaba de encantar esto del personaje. Son flexibles, pero bueno, yo creo que le estorbarían para pelear tan largas, ¿no? Pero bueno, forma parte del diseño. Aquí vemos que incluso le pusieron algo de detalle a las manos, ¿no? Los nudillos tienen estas, estas cosas como para golpear. No, no lo sé, no recuerdo bien si las usaba para algo en la producción. Y vemos que de este lado, ah, caray, bueno, no, sí son, son iguales, ¿no? Parece que hubiera aquí una especie de relámpago, alguna M o una W. No lo sé. Y las piernas, pues están, están bien logradas también. Tienen un bonito detalle aquí. Estas como Vs en rojo. Las suelas, miren, ah, qué bien, se las pusieron de color rojo. No hay suelas como es lo normal. Y pues en general una muy buena figura. Vamos a ver la cabeza. La cabeza funciona bastante bien. Te dice que sí, te dice que no puede hacer poses así como que de indecisión. Los brazos tienen esta. Ah, caray, miren qué bien abre. Uy, uy, uy. Súper arriba. Está muy, muy bien esa articulación de hombro. También la de codo se siente bastante. Descende, no parece que vaya a romperse. Y tenemos esta, pues aquí de las piernas. Algo que no me gusta de estas figuras es que no abren las piernas. Eso limita mucho, las limita mucho a la hora de pararlas. Pero en general, pues sí, bien, está, está bien lograda. Vamos a ponerle su tela araña. Bueno, pues ya le he puesto aquí su tela araña y se la he puesto en la mano opuesta en la que viene en la caja. Aquí se ve que se la ponen en la de la mano abierta, o sea, en esta. Pero francamente cuesta mucho trabajo meterla acá y queda muy chueca. Está, la abrazadera está como muy rígida. No, no entra con facilidad. Aquí de hecho me costó trabajo ponérsela en esta muñeca, pero creo que entra con más facilidad que en esta. Y me parece más lógico que dispare a puño cerrado. Creo que va más a dock. Se ve mejor. Me costó un poquito menos de trabajo meterla. Y aún así siento que no quedó derecha. Miren aquí como que, como que, ah, bueno, aquí ya más o menos entró. Entró, creo que ya está un poquito direccionada, más direccionada. Pues está, está bien, ¿no? No me fascina esta tela araña. Personalmente yo la voy a echar a la bolsa de los accesorios y probablemente nunca vuelva a sacarla. Pero bueno, es un pequeño detalle que le incluyeron para agregarle un poco de valor. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. ¿Qué les ha parecido esta figura? La van a comprar, la van a dejar pasar. Les platico que esta yo la compré muy barata en Walmart en 99 pesos. No sé si para la fecha en la que publique este video todavía está ese precio, pero bueno, creo que vale mucho la pena. Gracias por ver este video. Suscríbanse por favor. Denle like. Hasta la próxima.